No hay que exagerar, no hay que exagerar. Hemos sacado exactamente un punto y medio por partido, de media. Hay que mejorar esa media un poquito, pero tampoco tanto. Mejorándola, hay que mejorarla, sin duda. Tenemos que hacer una segunda vuelta mejor que la primera, en general, en total. Y a nada que la mejoremos un poco estamos dentro. No es tanta la diferencia. Nos conocemos ya todos de sobra, pero yo hago referencia, aunque ha pasado mucho tiempo, al primer partido de liga. Que les ganamos de milagro, de milagro. Jugamos fuerte, jugamos intenso, jugamos bien, pero ellos también. Y me gustaron mucho, es un equipo fuerte. Y está más abajo de lo que han podido merecer, porque han hecho buenos partidos. Y la verdad es que es un equipo fuerte, pero no hay excusas. No hay excusas, tenemos obligación de ir a ganar a Getafe y punto. No, lo normal es que participe. Supongo que saldrá de inicio. No lo hemos decidido, no quiero decirte algo que no hemos decidido, pero está entrenándose bien, está en condiciones y puede jugar titular. Ya lo veremos, pero está preparado. Y la ficha está ya cumplida, ya no solo el transfer, la ficha está y está todo arreglado. Todo arreglado. Tengo con varios de los que menos juegan, tengo hablado que tenemos que ver, que tenemos que espabilar, que hay que apretar más. Porque no nos olvidemos. Esto no solo se arregla entrando o saliendo al equipo. El futbolista que no está teniendo minutos, también se puede plantear, tendré que hacer mejor las cosas, tendré que entrenar más, tendré que crecer, tendré que hacerme más fuerte. Y tendré que disputar el puesto. Esa opción a veces pasa desapercibida. Ah, no juego, me voy. No, no, no. No juego, pues aprieta y gánate el puesto, tío. Bueno, voy a querer. Luego ya veremos si somos capaces. Pero no es cuestión de decirlo, o decirlo fuerte, o poner cara de chulo. Es cuestión de trabajar todos los días y de puntuar, y de puntuar, y de puntuar, y de puntuar. Solo el juego, digamos lo que digamos aquí, o en los medios, o en las gradas, solo el juego nos va a dar puntos, y solo los puntos nos van a upar en la tabla.